Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en mi canal de Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace. El estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Ya estamos en épocas de calor, en épocas de tiempo libre, en épocas de disfrutar la ropa ligera y los zapatos ligeros. Y el mejor zapato ligero para estas épocas de calor es el moccasín tipo driver. No hay que confundir con los demás moccasines y mucho menos con un loafer. Me recuerdo que un loafer es un zapato sin agujetas, pero es un zapato de vestir, es un zapato formal. El moccasín de calle tiene suela completa. El moccasín driver es mucho más flojo, es más suelto, no tiene estructuras y la suela viene a gajos, viene partida a gajos. En algunas ocasiones los gajos dejan libre la piel de abajo, porque ya ve que el moccasín es una piel volteada. Es mejor que de todos modos la cubra toda, aunque sea a gajos, porque si no se agotan muy pronto. Y la idea de este moccasín es usarla con toda clase de ropa informal, chinos, jeans, bermudas, lo que a usted se le ocurra. Y lo mejor es usarlos en ante, en piel de ante, en colores que sean muy llamativos. Colores tales como el amarillo, el naranja, el rojo, el verde limón, el azul cobalto. No le tenga miedo, se van a ver muy bien, va a usted lucir muy bien y mézclos siempre en contraste con el color del pantalón o la bermuda. Y disfrute usted los días de calor que de repente en nuestra gran ciudad de México se acaban pronto cuando empiecen las lluvias. Mejor disfrútenlos desde ahora. Eso es todo por hoy amigos, muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima. 1. Baguette de salmón y arugula Vamos a necesitar chile catalina, aceite de oliva, queso roquefort, arugula, sal, pimienta, un salmón ahumado y una naranja. Partimos la baguette, aderezamos. Partimos la baguette, aderezamos. Partimos la baguette, aderezamos con mostaza de billón y le agregamos el salmón, a la arugula le agregamos el jugo de la naranja, el chile catalina picado con las semillas, aceite de oliva, sal y pimienta. Devolvemos y si es necesario agregamos más chile y sal. Montamos sobre el baguette y le ponemos queso roquefort encima. Notamos sobre la buena regia de las horóias. Milioni di parole, tiene piano el cervello. Solita vecchia storia, ma sempre nuovi errori Te ne stai lì tranquillo, represso e compromesso Da un lato trasgressore, dall'altro inquisitore Respiri, aspetti e speri, aspetti e speri cosa Dimmi cosa ti fai, dimmi cosa ti fai, dimmi cosa ti fai Così ridere, dimmi cosa ti fai